Los neuroeconomistas conocen que el punto fuerte de esta disciplina está basado en la toma de decisiones. Para ello proponemos conocer el cerebro, esas zonas encargadas que llevan a cabo esta operación. Las estructuras cerebrales que veremos son sistema de recompensa y sistema de aversión al riesgo. Comenzamos por el sistema de recompensa. Está formado por un conjunto de estructuras cerebrales que permiten que nos sintamos bien después de realizar un comportamiento positivo. Estas estructuras se activan cuando existe un estímulo externo el cual hace que un grupo de neuronas se conecten y liberen unas sustancias denominadas neurotransmisores. En el caso en los que se producen son dopamina y oxitocina, lo cual nos hace sentir sensaciones placenteras. Estas sensaciones hacen que nuestro cerebro piense constantemente en repetir estas situaciones o comportamientos. El sistema de recompensa del cerebro asegura la supervivencia de la especie como comportamientos muy básicos, por ejemplo el comer. Está compuesto por cinco áreas del cerebro. Estructuras subcorticales, como por ejemplo la amígdala, que regula las emociones. El núcleo cumbes, encargado de controlar la secreción de la dopamina. El área tegmental ventral, que libera dopamina. El cerebelo, que controla las funciones musculares. Y la glándula pituitaria, encargada de liberar endorfinas y oxitocina. Es decir, se activa la conocida vía mesolímbica, que conecta, empieza en el área tegmental ventral, a través del núcleo cumbes del sistema límbico hasta nuestros lóbulos frontales, justo en la zona de la corteza prefrontal medial y en la corteza singular anterior. En el caso de las decisiones económicas, el proceso es el siguiente. Cuando el estímulo son beneficios económicos altos, se activa el núcleo cumbes. Mientras que si existen mayores posibilidades de que se produzcan beneficios, se activa la corteza prefrontal, implicada en el cálculo y en distintas funciones cognitivas. Un dato importante a tener en cuenta son los hallazgos provenientes de las lesiones de la corteza prefrontal. Interfieren en el procesamiento de las emociones, aunque no afecta a las funciones cognitivas básicas. Estas lesiones se producen entonces en los mecanismos para tomar decisiones. Las decisiones se alteran. Ahora veremos el sistema de aversión al riesgo. Tanto en economía como en la teoría de decisiones, la aversión al riesgo se refiere a una tendencia que tenemos los seres humanos a preferir no perder antes que ganar. La aversión a la pérdida fue demostrada por Daniel Kahneman y Amos Terbesky, premios Nobeles de Economía. Ellos señalaron la tendencia natural que tenemos que tenemos los humanos a evitar perder antes que ganar beneficios. Es decir, que anteponemos la comodidad evitando pérdidas a correr algún tipo de riesgo pese a tener la opción de tener beneficios. Desde la neoconomía se ha descubierto que determinadas regiones del cerebro están relacionadas con los sistemas de recompensa que son relevantes para olvidar o disminuir el dolor de las pérdidas financieras. La sustancia clave es el neurotransmisor denominado noradrenalina y las estructuras relacionadas son la insula, amígdala, locusterelus y el hipotálamo. Estas estructuras se han descubierto en distintos experimentos, de los cuales vamos a mencionar solamente uno. El realizado en la Universidad de Kioto por Yediko Tahasaki de Japón utilizó dos grupos de 19 varones sanos y 19 varones con lesiones. Les realizó a ambos grupos una PET, es decir, una tomografía por emisión de positrones después de que se habían realizado apuestas financieras. Encontró lo siguiente, que los varones que tenían bajos niveles de noradrenalina en su zona crucial de su cerebro tenían menos sensibilidad al dolor de la pérdida de dinero, mientras que los varones con mayores niveles de noradrenalina padecían una respuesta emocional más pronunciada a las pérdidas en comparación con las ganancias, es decir, una aversión a la pérdida. Se puede concluir que los varones con elevados niveles de noradrenalina son menos sensibles al dolor ante las pérdidas financieras, lo que conlleva un gran peligro, como apostadores en los casinos o en operadores de bolsa. Gracias por ver el video.